Israel vive. Una moderna nación judía resurge en su antigua patria bíblica. El artífice de este resurgimiento fue David Ben Gurion. Yo lo describiría como el hombre de estado más grande y más peculiar de los anales de la historia judía. Esta Herculea tarea se prolongó casi 50 años, un esfuerzo que se cobraría un alto precio en la vida personal de Ben Gurion. Siempre fue una persona muy solitaria. David Ben Gurion se casó más que con su esposa Paula con la causa nacional. Genial, audaz e impredecible, Ben Gurion fue un Moisés de la era moderna que lideró el retorno de los judíos a su antigua tierra prometida. Haciendo historia. Un retrato de David Ben Gurion. David Ben Gurion. 15 de mayo de 1948. Los ejércitos árabes de Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak avanzan arrolladores en un ataque conjunto. Su objetivo, la región nacida nación de Israel. Solo unas horas antes el estado judío había celebrado la independencia. Ahora, se enfrentan a un ejército intercárrito. Las fuerzas árabes están formadas por tanques, aviones de combate y 135.000 soldados. Se enfrentan a ellos 45.000 hombres y mujeres israelíes en inferioridad de 3 a 1 y sin tanques ni aviones. Los árabes estaban convencidos de que abatirían las tropas judías y se apoderarían de Israel. Pensaban que la resistencia judía aguantaría solo unos días. Durante las primeras horas de la batalla aquel exceso de confianza parecía justificado. Los aviones árabes bombardearon Tel Aviv, en aquel momento capital de Israel. En tierra una columna de blindados se dirigía a la ciudad para terminar el trabajo. Pero no contaban con los granjeros de Yadmordehay, un asentamiento judío en la ruta de Tel Aviv. Durante cinco días aquellos soldados voluntarios contuvieron el avance de los egipcios. Fue el tiempo suficiente para que los israelíes recuperasen las armas que tenían ocultas en el área mediterránea. Llegaron a Israel tanques, aviones, ametralladoras y munición. En los meses siguientes los israelíes hicieron retroceder a sus invasores y en la primavera de 1949 la guerra terminó. Israel había ganado su guerra de independencia. El cerebro de la resistencia de Israel y el padre de la nación fue un hombre de 62 años, pequeño, formido, con venerables mechones blancos. Yo lo describiría como el hombre de estado más grande y más peculiar de los anales de la historia judía. No buscaba la popularidad ni el reconocimiento. Cuando tomaba una decisión era definitiva. Fue David Ben Gurion quien horas antes de la invasión árabe había proclamado la independencia de Israel. Así culminaba una campaña que había durado cinco décadas. Ben Gurion persiguió un ideal en su vida. Construir un estado judío independiente en la tierra de Israel. El resto eran consideraciones pasajeras. Ben Gurion albergaba en su pequeño cuerpo una resolución de acero que le animaba y le impulsaba a llevar sus ideales hasta el final. Sin embargo, Ben Gurion pagó un alto precio en su lucha por la independencia judía. Se sacrificó mucho en el ámbito familiar, en su vida con su esposa y sus hijos. Sus hijos eran soldados y activistas del movimiento sionista. Y compartían el sueño de crear una revolución judía que debía culminar en el asentamiento de una nación judía en su propia patria. La familia de Ben Gurion tuvo que resignarse a sus frecuentes ausencias. No teníamos en casa su presencia paterna. Siempre estaba en reuniones y comités, yendo y viniendo, entrando y saliendo de casa. Solo le veía cuando se iba y a su vuelta. A la vista de los grandes logros de Ben Gurion, resulta sorprendente que no acabase sus estudios superiores. Fue un intelectual profundo y convincente, pero en gran medida autodidacta. Empezó a comprar libros y a leer la Biblia hebrea, a aprender idiomas. Era un apasionado de la historia iscriana. Ciencias políticas, culturas, religiones orientales, budismo, literatura. Y de dónde sacaba el tiempo, eso es un misterio. Ciencia, industria, arqueología... Ben Gurion se interesaba por casi todo. Su curiosidad solo era superada por su legendaria firmeza. En cuanto leía algo, de inmediato se forzaba una opinión sobre ello. Generalmente, los intelectuales dudan. Siempre están con las dos caras de la moneda. Se hacen preguntas. Él no. Ben Gurion llegó incluso a interesarse por una técnica que proclamaba las bondades de ponerse cabeza abajo. Esta fotografía de Ben Gurion fue publicada en muchos periódicos diciendo ¿Qué pretenden de un país cuyo primer ministro anda con la cabeza? El líder moderno más peculiar fue un librepensador y un visionario. Y lo más importante, fue un hombre de acción firme y decidido. No hay que subestimar la grandeza de Ben Gurion. Convenció a un pueblo desposeído para que reconstruyese la nación judía, una ilusión mantenida durante dos mil años. Pero a pesar de ser considerado el padre de Israel, Ben Gurion no estaba impresionado por su legado. Una vez, fuimos a una escuela de niños de unos 13 años. Una niña levantó la mano. Señor Ben Gurion, ¿cuál ha sido el día más satisfactorio de su vida? Él la miró directamente a los ojos, lo pensó y dijo, Nunca he tenido un día satisfactorio. ¿Qué es la satisfacción? ¿Por qué debe alguien estar satisfecho? Yo nunca lo estoy. Porque desde el momento en que empiezas a estarlo, dejas de pensar, dejas de crear, dejas de trabajar, estás satisfecho. En la Biblia hebrea está escrito que el rey David conquistó Jerusalén y llevó las sagradas escrituras al monte Sion. Y fue en el monte Sion donde Salomón construyó su templo al llegar a rey. Este periodo épico de soberanía judía en las provincias de Israel y Judá inspiraría a Ben Gurion. Fue él quien construyó el moderno Estado de Israel sobre los cimientos del Antiguo. Para él, la Biblia hebrea era la escritura notarial que atribuía a Israel al pueblo judío. Cuando Ben Gurion pensaba en aquel periodo de la Antigüedad en el que existía en Jerusalén un templo santo, veía un tiempo de gran prestigio nacional. Aquel prestigio nacional acabó hace unos 2.000 años cuando Roma destruyó el templo y borró Judea e Israel de la faz del planeta. Una de las mejores maneras de asegurarse de que la etnia judía quedaba eliminada era dar a la tierra otro nombre. Así, los romanos introdujeron el nombre de Palestina Judea e Israel y desaparecen a todos los estados. Tras la conquista muchos judíos abandonaron la Palestina romana. Así empezó la diáspora, 20 siglos de exilio, en los que el pueblo judío no tuvo nación propia. David Ben Gurion vivió la diáspora de primera mano. Nació en el año 1886 en la ciudad polaca de Plox. Y en el este de Europa los judíos eran ciudadanos de segunda. En primer lugar, los judíos no tuvieron derecho a cultivar la tierra en Polonia ni en Rusia durante muchos años. Los judíos eran objeto de saqueos, violaciones y asesinatos en los violentos ataques llamados pogroms. Los judíos nunca se defendían cuando eran masacrados en Europa y eran víctimas de continuos ataques. Y Ben Gurion no veía nada hermoso en aquella vida pobre, oprimida y discriminada de los judíos en la diáspora. Se dio cuenta de que nosotros no podíamos existir mucho tiempo estando dispersos por otras naciones. Las ideas socialistas arrasaban en Europa e hicieron nacer en el joven Ben Gurion el sentido de la justicia. David Ben Gurion luchó por mejorar las condiciones de trabajo y un grupo de costureras cuya jornada era de 18 horas diarias. Ben Gurion ayudó a las mujeres a organizar una exitosa huelga. Como resultado consiguieron reducir su jornada laboral a 12 horas. Esto demuestra la solidaridad de Ben Gurion y nos revela su compromiso con el socialismo, en concreto la convicción de que todos independientemente de sus riquezas deben ser tratados igual. pero eran los sueños sionistas de Palestina trabajar la tierra y construir un estado judío lo que más motivaba a Ben Gurion. En 1906 a la edad de 20 años se unió a un puñado de pioneros en la tierra prometida. Llega con todo el fervor y la ilusión con que lo haría un joven sionista pero lo que encuentra en Palestina es una realidad diferente una arraigada enemistad de la población árabe local. Ben Gurion debió de sentir aquel rencor. Al poco de desembarcar en el puerto árabe de Jaffa partió hacia el asentamiento judío Petá-Tikba y se fue andando desde Jaffa hasta Petá-Kibba que está a unos 50 o 60 kilómetros. Ben Gurion fue contratado en una granja. Por fin estaba creando un estado judío desde la base pero el fervor de Ben Gurion se cobraría un precio. Poco antes de la partida de Ben Gurion sus amigos y él se habían reunido para esta foto. Raquel Nelkin la joven de 17 años a la derecha de Ben Gurion fue con él a Palestina. Raquel Nelkin fue el amor de su vida. Fueron a trabajar a una huerta. Ella era muy delicada y como lloraba la despidieron. Y en lugar de cogerle de la mano y decirle no te preocupes todo irá bien él la regañó y le dijo a gritos nosotros los de Polonsk somos grandes pioneros estamos haciendo un gran trabajo aquí en Palestina y tú nos estás avergonzando. David Ben Gurion era un hombre compulsivo. Trabajó en el campo lideró una huelga en una bodega e ignoró a Raquel Nelkin y ocurrió lo inevitable. Unos meses después apareció otro chico en la huerta y para él los hermosos ojos de Raquel Nelkin eran más importantes que preparar huelgas. Un año más tarde Raquel se casó con el otro chico y para Ben Gurion fue un golpe terrible del que nunca se recuperó. Hubo otros contratiempos. Los soldados de los asentamientos árabes rechazaron repetidamente la solicitud de Ben Gurion de que se unieran a ellos. El que aquellos grupos no se animaran a participar tenía que resultar frustrante para él y lo fue. Pero Ben Gurion era una persona voluntariosa y decidida. En 1911 la búsqueda de un estado judío llevó a Ben Gurion a la ciudad turca de Estambul capital del imperio otomano. Este extenso reino islámico controlaba Palestina, Egipto y otros territorios. Ben Gurion se matriculó en la escuela de leyes para entrar en el gobierno otomano y desde dentro conseguir un estado judío. Pero hubo otros importantes acontecimientos. En 1915 durante la primera guerra mundial las autoridades turcas expulsaron a Ben Gurion del imperio. Pero el imperio otomano no sobrevivió a la guerra. Gran Bretaña se convirtió en la potencia dominante de Palestina. Y Ben Gurion cambió de nuevo el rumbo. No había conseguido un estado judío del imperio otomano pero no dudaría en intentarlo con Gran Bretaña. Durante años América había ofrecido una nueva vida a millones de inmigrantes. Pero para David Ben Gurion sólo fue un refugio temporal tras ser expulsado por el gobierno otomano. Ben Gurion sólo pensaba en Palestina y en reanudar sus esfuerzos por conseguir la independencia. Además seguía enamorado de Raquel Nelkin. Encontré cartas que le envió estando casada y con dos hijos. Le escribía coge a tus hijos y ven conmigo. Ven conmigo. No era corriente escribir algo así a una mujer casada a principios de siglo. Y Raquel no estaba de acuerdo. Ben Gurion enterró su decepción en la causa del sionismo. Recorrió los barrios judíos de las ciudades de América predicando su mensaje del Estado judío. Allí conoció a Paula Moonway. Era una joven rusa que trabajaba en la sala de operaciones de uno de los mejores hospitales de Nueva York. Salía con médicos y tenía una vida acomodada. Le gustaba la vida en Nueva York. Y entonces aparece Ben Gurion y le habla del sionismo y de ir a Palestina, un lugar donde no hay electricidad ni ninguno de los placeres que tenía en Nueva York. Sin embargo, Moonway quedó cautivada y se casaron en diciembre de 1917. Pero la pasión de él estaba en otra parte. En su diario escribió 10.45 me casé con la mujer. 11. Fui a la reunión del comité sionista, etc. Pocos meses después Ben Gurion se alistó en el ejército británico y partió hacia Palestina. Paula se quedó en Nueva York donde dio a luz su primer hijo. Pero el matrimonio estaba separado por algo más que a la distancia. Cuando se alistó envió cartas a Paula. Vamos a luchar por volver a aquel mundo sublime, escribía. El mundo de nuestra nación. Tú eres una de los elegidos. Vamos a volver a ese mundo para construir un futuro maravilloso para el pueblo judío. Y ella contestaba el pequeño está enfermo y no tengo dinero para comprar comida. Y tenía razón. Al terminar la guerra, Ben Gurion se quedó en Palestina y reemprendió su tarea. Pronunció discursos, lideró huelgas, acudió a mítines y lentamente fue construyendo una comunidad judía unificada con un único objetivo. La independencia parecía cerca. El ministro de Exteriores Arthur Balfour había anunciado públicamente el apoyo británico a una patria judía en Palestina. La familia de Ben Gurion que ya tenía tres hijos se reunió con este en 1922. Pero a veces parecía que él seguía viviendo en otro lugar. No hay duda que mi padre participó relativamente poco en la educación de sus propios hijos. A veces preguntaba ¿Qué estudias? ¿Estás estudiando? Pero la que iba a la escuela a hablar con los profesores y volvía con las malas notas sobre todo las mías era ella. Paula se dedicaba a su familia Ben Gurion a la revolución. Cada uno reclamaba la afinidad del otro. Ambos estaban condenados a la decepción. Hay una carta conmovedora que él escribió a comienzos de los años 30 diciendo No paro de escribirte. Necesito tu apoyo pero tú no me contestas. Me siento como si estuviese solo en un desierto de hielo. A pesar de los acriticios personales David Ben Gurion nunca perdió de vista su objetivo. A finales de los años 30 ya había asumido el liderazgo del gobierno judío interino bajo mandato británico. Una vez le pregunté ¿Cuándo empezó a sentirse líder? Y él me contestó el día en que me di cuenta de que no había nadie a quien yo pudiera preguntar. Pronto surgirían preguntas más difíciles. La tormenta que se avecinaba sobre Europa provocó una oleada de refugiados judíos a Palestina. Solo en 1935 llegaron más de 50.000. Pero el influjo de los judíos era inaceptable para Hamim al-Husseini muftiz de Jerusalén el más alto cargo de la Palestina Islámica. El mufti de Jerusalén fue vilipendiado por los judíos de Palestina no sólo porque fuese su oponente en el conflicto entre judíos y árabes sino porque parecía haberme un cierto aire de antisemitismo. En los años 20 Husseini liberó su sentimiento antisemita cometiendo saqueos y asesinatos. En su defensa los judíos formaron una fuerza secreta conocida como Haganah. Entre 1936 y 1939 el mufti volvió a la revuelta. Gracias. ...en Europa, aquello fue recibido por los sionistas palestinos como una dolorosa bofetada. Pocos meses después de que los británicos cambiaran de bando, el ejército nazi empezó a arrasar Europa. Mientras en Palestina, al-Husseini funda con ayuda de los nazis las SS musulmanas. Su objetivo era igualmente exterminar a los judíos. Estos miraron hacia Ben-Gurion para encontrar la forma de salir del atolladero. Dijo, hemos de luchar contra el documento blanco como si el antisemitismo nazi no existiese... ...y combatir contra los nazis como si no hubiese documento blanco. Ben-Gurion y la Haganah empezaron a prepararse para la guerra. Fueron infiltrando judíos inmigrantes en Palestina que serían sus soldados. El arsenal de la nación fue almacenado en fábricas de armas secretas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, David Ben-Gurion estaría preparado. Las fuerzas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Aplastaron al ejército polaco y continuaron. Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. La sombra de la Alemania nazi fue cubriendo un país tras otro. Si dos mil años de exilio ya justificaban la necesidad de los judíos de tener su propia patria, los campos de exterminio de Hitler la hacían evidente. David Ben-Gurion estaba convencido de que el fin de la Segunda Guerra Mundial marcaría el comienzo definitivo para la nación judía. Ben-Gurion tenía el presentimiento de que aquel sería el momento, de que al final de la guerra el mapa del mundo cambiaría, que unos países desaparecerían y que se crearían otras naciones, momento en el que el pueblo judío aprovecharía, especialmente después de todo lo que había sufrido durante la guerra. Ben-Gurion fue uno de los pocos convencidos de que el Estado judío nacería en el campo de batalla y no en un comité de diplomáticos. En 1944 se dio cuenta de que unos años después de que creásemos el Estado judío seríamos atacados por los árabes, por eso se preparó de antemano. Las fuerzas de Ben-Gurion prepararon fábricas de armas como la de este kibbut, del nofía por su lavandería, que funcionaba las 24 horas del día. El ruido de las lavadoras tapaba el sonido de la fábrica secreta que había en el sótano. Allí los trabajadores fabricaban balas de 9 milímetros para los fusiles Sten, el arma de la Haganac. En octubre de 1945 Ben-Gurion autorizó a la Haganac a actuar contra los británicos. Puentes, ferrocarriles y estaciones de radar eran objetivos justos, los soldados no. Ben-Gurion creía que no debíamos hacer daño a los soldados británicos, sino llevar a cabo una resistencia limpia. Él decía, el futuro de Israel depende de dos cosas, de su fuerza y de su rectitud. Ben-Gurion veía a la Haganac librando una lucha justa dentro de la estricta moralidad bíblica. Para los británicos, los sionistas eran insurgentes a los que había que aplazar. En junio de 1946, lanzaron una enérgica campaña contra la Haganac. Los soldados británicos confiscaron armas, hicieron miles de prisioneros y ordenaron arrestar a David Ben-Gurion. Ben-Gurion se enfrentó a los ingleses y no les gustaba. Hay documentos de los servicios secretos ingleses donde califican a Ben-Gurion de fanático revolucionario. Ben-Gurion se refugió en París. En enero de 1947, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin. David Ben-Gurion no se dejaba intimidar fácilmente. Cuando Bevin insistió en que tenía que poner fin a la rebelión, Ben-Gurion se enfrentó a él diciendo, no seguiremos hasta conseguir nuestro objetivo. Finalmente Ernest Bevin cedió. Poco después de su reunión con Ben-Gurion, dejó el tema de Palestina en manos de las Naciones Unidas. Ya en Palestina, Ben-Gurion se reunió con los altos mandos de la Haganac. La mayoría de ellos no pensaban que se enfrentarían a los árabes y que iban a necesitar tanques, aviones y otras armas de gran tamaño. Alguien preguntó, ¿y cómo resolvemos el problema? Respondió, muy fácil, conseguiré dinero de los judíos americanos. Después enviaré a mis chicos a comprar todas las armas que hayan sobrado de la Segunda Guerra Mundial y las almacenaremos en bases secretas de Europa. Cuando se cree el Estado de Israel, traeremos las armas, equiparemos al ejército y ganaremos la guerra. Finalmente fue Golda Meir, una sionista de Wisconsin, aliada de Ben-Gurion, quien viajó a Estados Unidos. Y volvió tres meses después con 40 millones de dólares, que en 1947 era una buena suma. Con aquel dinero, Ben-Gurion envió a sus muchachos a comprar las armas tal y como había dicho, y las concentró en Europa, preparadas para el día en que se crease el Estado. Mientras, un comité de las Naciones Unidas había concluido que Palestina debía dividirse en un Estado árabe y otro judío. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas se reunieron para votar aquella histórica propuesta. Afganistán, no. Argentina, abstinción. Las emisoras de radio estaban sintonizadas en todo el mundo viviendo aquel acontecimiento. Belgium, yes. France, yes. Burgoyne. La partición debía obtener una mayoría de dos tercios, y fue aprobada por dos votos de más. En Palestina los judíos se echaron a la calle para celebrarlo, a pesar de que era ya muy pasada la medianoche. David Ben-Gurion recibió la noticia con sentimientos encontrados. Yo le pregunté entonces, ¿no te sientes feliz con la mayoría de dos tercios? Y me contestó, vamos, los problemas no han hecho más que empezar. Él era consciente de que la gente de Israel sabía que todos estaban bailando en la calle. Y él presentía que iba a correr la sangre, que mucha gente moriría. Los disparos árabes empezaron aquella misma noche. El caos estalló en Palestina al rebelarse los árabes en contra de la partición con bombas y fusiles. Se cortaron las comunicaciones entre Jerusalén y Tel Aviv. Cientos de judíos fueron masacrados. La independencia se había convertido en una trampa mortal. Muchos líderes judíos y también líderes de la comunidad judía en Palestina pensaban, tal vez nos hayamos equivocado. Si hoy ocurre esto, cuando creemos un Estado, nos van a aniquilar definitivamente. El mundo dudaba. Hasta los Estados Unidos se retractaban de su apoyo a la partición. Ben Gurion se dio cuenta de que necesitaba una victoria para demostrar al mundo y a nuestro pueblo que podíamos lograrlo. Y así es como organizó la Operación Arshon, con la que formó una fuerza de 1.500 personas. Puede que hoy eso no parezca nada, pero en aquella época, reunir a 1.500 personas en Palestina era un éxito rotundo. El mayor desde Moisés. Ese ejército estaba formado por gente de los asentamientos que había por todo el país. Muchos habían quedado desprotegidos, pero Ben Gurion estaba decidido a abrirse paso hasta Jerusalén. El comandante árabe, Adel Kader Husseini, se interpuso en su camino y el 1 de abril comenzó un cruel combate que duraría más de una semana. Después, llegaron a Jerusalén. Y durante aquella operación, murió Husseini. Así pues, fue una gran victoria que transmitió una gran confianza a la comunidad judía de Palestina. Seis semanas después, se creó el Estado de Israel. Pero continuó la presión sobre Ben Gurion. Una semana antes de la declaración de independencia de Israel, Mosé Sharet, el enviado de Ben Gurion a Estados Unidos, era convocado de urgencia por el secretario de Estado, George Marshall. Fue un encuentro terrible. George Marshall le dijo, no se atrevan a crear un Estado. Será destruido. Y nosotros, los Estados Unidos, no pensamos darles ni una bala. Sharet salió de aquella reunión destrozado. Ben Gurion, por su parte, creía que, con el debido respeto a los Estados Unidos, vamos a seguir adelante y a formar el Estado judío. En la tarde del 14 de mayo de 1948, el último oficial británico embarcaba rumbo a Inglaterra. A unos kilómetros de allí, Ben Gurion declaraba por fin, ante sus compatriotas, la independencia de Israel. En las semanas siguientes, Ben Gurion enviaría a la Haganah contra las naciones árabes invasoras. Pero también tendría que enfrentarse inesperadamente a sus compañeros judíos. En la actualidad, la playa de Tel Aviv es una de las más bellas de Israel. Una soleada franja de costa mediterránea rodeada de hoteles. Pero en junio de 1948, en plena guerra de la independencia, fue el lugar de un sorprendente desafío para el nuevo Estado, procedente no de los árabes, sino de los judíos. Menahem Beguin, líder del partido político Edsel, esperaba un cargamento de armas en el carguero Altalena. Para Ben Gurion, tal cargamento era un desafío directo al Estado de Israel. Él no podía tolerar la existencia de grupos que compitieran militarmente con la fuerza de defensa de Israel. La cuestión era quién aceptaba las reglas del gobierno y quién no. Al negarse Beguin a entregar las armas, Ben Gurion ordenó al ejército israelí que abriese fuego. Murieron judíos por judíos. Pero Ben Gurion había demostrado que Israel era una nación con un gobierno y un ejército. La verdad es que, echando la vista atrás, descubrimos que el asunto Altalena fue el momento en que Israel fue aceptada como nación, también por el mundo exterior. Ben Gurion no flaqueó al enfrentarse al Esel, pero no podía soportar la muerte de israelíes que luchaban por la independencia. Él mismo contestaba las cartas que recibía de las familias de los soldados caídos. Mi padre lo pasaba fatal cuando se enteraba de las bajas del ejército porque se sentía responsable de la suerte de los soldados y era consciente del sufrimiento por el que pasaban las familias. Sabía que morirían muchos jóvenes israelíes, que los árabes atacarían en cuanto se declarase el Estado de Israel y aquello le angustiaba. La guerra de independencia se cobró la vida de 6.000 soldados, el 1% de la población. Pero su sacrificio dio a los judíos una nación que renacía en su antigua patria. En 1949, Ben Gurion se convirtió en el primer ministro de Israel y comenzó a trabajar en un país recién nacido. En Israel se instalaron un millón de judíos de todo el mundo. Siguiendo la tradición de los pioneros israelíes, los inmigrantes construyeron sus propias casas. No obstante, la amenaza seguía latente. Apenas firmados los acuerdos del armisticio, Egipto y Jordania comenzaron ataques terroristas contra los judíos. Ben Gurion organizó la resistencia mientras soportaba la carga económica y política de una nación emergente. En 1953, Ben Gurion era un hombre cansado. Había liderado la guerra de la independencia y en la lucha por un estado judío. También había sido líder de la nueva nación israelí con problemas como la llegada de un millón de inmigrantes, la creación de nuevos pueblos y ciudades y estaba agotado. Ben Gurion dimitió repentinamente y se retiró a un primitivo kibbut llamado Zed Boker en el desierto israelí del Negev. Paula le siguió su misa. Le era muy devota. Cuando no se encontraba bien se quejaba por estar en ese lugar pero por otro lado se sentía muy orgullosa demostrando a sus hijos que era feliz en el kibbut junto a su padre. Ese sueño duró 14 meses. Envalentonado por un arsenal de nuevas armas soviéticas el líder egipcio Gamal Nasser amenazaba con una nueva guerra contra Israel. en un ambiente hostil Ben Gurion volvió como ministro de defensa y poco después fue reelegido primer ministro. Nasser también había provocado tensiones con Francia y Gran Bretaña. En agosto y septiembre de 1956 ambas naciones hablaron con Israel proponiendo una acción conjunta contra Egipto. Para Ben Gurion Gran Bretaña representaba un aliado insólito. Hacía menos de 10 años que los ingleses habían tratado de detenerle. No confiaba en ellos no se gustaban los unos a los otros. No obstante si el diminuto estado de Israel que había sido casi destruido en 1948 llegase a aliarse con las poderosas Francia e Inglaterra sería un triunfo. Ben Gurion actuó con cautela. Sus ayudantes Moshe Dayan y Simón Pérez negociaron un plan de lucha con Francia e Inglaterra sin estar seguros del interés de Ben Gurion en la operación. No lo sabíamos. Dayan y yo comprábamos nuestras notas tratando de averiguar la postura de Ben Gurion hasta la última noche cuando dio su conformidad. las fuerzas israelíes atacaron el 29 de octubre. Israel se impuso rápidamente a las fuerzas egipcias con un sorprendente despliegue de éxitos en el campo de batalla. Aquella operación duró un total de 100 horas y la rapidez y brillantez con que se llevó a cabo provocó una gran admiración hacia Israel. Pero no todos estaban satisfechos con la victoria de Israel. Ben Gurion estaba presionado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética llegó incluso a amenazar con bombardear Israel con cabezas nucleares. Y aunque los americanos también presionaban mucho a Israel y Ben Gurion tenía a los rusos prefería ceder ante los americanos. Ben Gurion retiró sus fuerzas del Sinaí pero los israelíes habían obtenido sustanciales ganancias. El agresor finalmente castigado fue Egipto. Las tropas de las Naciones Unidas permanecieron en la península del Sinaí y en Gaza desde 1956 hasta 1967. Israel disfrutó de 11 años de paz con Egipto. Por ello los resultados de la guerra fueron a la postre positivos para Israel. La guerra de Suez de 1956 fue un hito histórico de otro tipo. A su llegada a Palestina 50 años atrás el empeño de Ben Gurion era fortalecer el carácter judío deformado por la diáspora. Las victorias de 1948 y 1956 eran la prueba de que los israelíes eran una nueva estirpe de judíos. en 1963 Ben Gurion volvió a dimitir. Había dirigido a Israel durante 13 de sus 15 años. Más tarde obtendría un escaño en el parlamento israelí pero ya era el turno de una nueva generación. En junio de 1967 Israel aún tenía otra batalla por la supervivencia pero para entonces el gran león de la política israelí se estaba retirando. En primavera de 1967 el presidente egipcio Kamal Nasser desplegó su nuevo arsenal de armas soviéticas y reunió al mundo árabe contra Israel. El 16 de mayo expulsó a los observadores de las Naciones Unidas que se habían interpuesto entre Egipto e Israel durante más de una década. El 19 de mayo desplazó mil tanques por el desierto del Sinaí hacia la frontera con Israel. El 5 de junio Israel atacó. La llamada guerra de los seis días fue otra notable victoria israelí contra la superioridad numérica de los tanques aviones artillería y soldados árabes. Sin embargo a diferencia de las victorias de 1948 y 1956 Ben Gurion había quedado al margen. Una nueva generación asumía el mando en Israel. En los años 60 David Ben Gurion parecía algo perdido. Su época había pasado. A menudo desde su retiro en el desierto del Negev parecía la voz que clamaba al cielo una especie de profeta perdido. Y aquel anciano profeta aún se mantenía activo evitando que se ocuparan territorios con amplia población árabe. lo único que decía que había que conservar era Jerusalén. La euforia que siguió a la guerra de los seis días hizo que se desoyera el consejo de Ben Gurion. Aquellos territorios se convirtieron en un lastre para Israel y desde principios de los 90 Israel trató de deshacerse de la mayoría de ellos. Entonces nos dimos cuenta una vez más de la sabiduría y la perspicaz de Ben Gurion. Sin embargo no siempre acertaba. En los años 60 formó una serie de partidos políticos cada vez más marginales. No era el mismo Ben Gurion de antes. Sin duda se produjo un cambio en aquel hombre. No reaccionaba con tanto dinamismo ante los acontecimientos políticos. Los años tampoco pasaron en balde para su familia. En enero de 1968 murió Paula y Ben Gurion situó su tumba en un afloramiento rocoso del desierto del Negue. Me di cuenta de que mi padre había elegido como lugar el sitio donde él quería ser enterrado junto a ella. Aunque Ben Gurion y Paula no habían estado muy unidos su ausencia le apenaba. Solía preparar para sí mismo las comidas preferidas de ella para recordarla. En los años que siguieron a la muerte de Paula Ben Gurion convenció al parlamento para fundar una universidad en el Negue. Fue su última victoria política. Ben Gurion pensaba que los israelíes podían hacer florecer el Negue y no aceptaba que le dijeran lo contrario. Ben Gurion decía todos los expertos lo son en cosas que han sucedido. No hay expertos en cosas que pueden suceder. Años más tarde Ben Gurion desafió a los críticos y promocionó una universidad en el Negue. Hoy esa universidad con más de 17.000 alumnos es un centro mundial de investigación sobre la vida en el desierto. David Ben Gurion vio el futuro de Israel en el Negue. creía que según el mismo dijo desarrollando el desierto social económica e industrialmente el futuro de Israel estaría asegurado. David Ben Gurion dimitió de su cargo el 18 de mayo de 1970 para no volver. Al jubilarse tuvo al fin tiempo para sus hijos y sus nietos. También descubrió la religión. Le dije ¿es usted Ben Gurion? Ha estado toda su vida combatiendo el estado religioso y decía que la religión no era para usted. Bueno me dijo Einstein decía que debía haber algún dios que organizase todo este mundo y si Einstein podía creer en Dios yo también puedo creerlo. En sus últimos años Ben Gurion seguía recordando el afecto que profesaba a Raquel Nelkin. La última vez que hablé con él sobre Raquel fue seis meses antes de su muerte en el verano de 1973 me dijo Raquel ha sido la única mujer a la que he amado. Raquel visitó a Ben Gurion por última vez en el otoño de 1973 poco después de que sufriera un derrame cerebral murió a los pocos días. Han pasado más de 30 años desde la muerte de Ben Gurion pero Israel sigue siendo en buena medida obra suya una nación en la que los judíos deciden su propio destino. El hecho de que mi padre estuviese tan dedicado a la causa de Israel hizo que al final se ocupara más de los demás que de mí mismo que era su hijo. Yo me sentía orgulloso y me animaba a ver cómo le admiraba la gente. Al final hasta sus oponentes acabaron admirándole. mantenía sus ojos abiertos para ver grandes horizontes y los más pequeños obstáculos del camino. La única persona a la que no cegaba el miedo ni la ilusión. Le echo mucho de menos pero le llevo en el corazón. Fue un genio honesto y formidable para mí cada día que trabajé con él fue un honor. Ben Gurion tenía muy claro lo que era importante en su vida. No eran sus años de primer ministro ni sus estrategias para defender la nación. La única hazaña que él quiso que se recordase en su lápida fue el hecho de haber llegado en 1906 a Palestina. La más alta vocación de Ben Gurion fue entregarse en cuerpo y alma a la tierra y al pueblo de Israel. La más alta La más alta vocación La más alta vocación Gracias por ver el video.